Que bonita es la vida que he vivido, está llena de triunfos y derrotas Muchos sueños que no se realizaron, lamentable la vida se me acorta A mis padres mil agradecimientos, yo vestido que fueron los mejores A mi esposa que siempre fue mi apoyo, en las buenas, las malas y las peores Mis hermanos que yo los quiero tanto, en mi mente los llevo aquí conmigo Fueron muchos momentos muy felices, aun recuerdo los juegos cuando niños Y como poder olvidarlos, si se van conmigo hasta la tumba Y que me toquen los muachos de tierra caliente A mis hijos les dejo bendiciones, mi tristeza no verlos realizados Lo comprendo son cosas del destino, nadie borra lo que Dios ha dictado Nadie sufra, pues yo me voy contento, van conmigo dentro del corazón A mi madre se queda sin un hijo, no estés triste porque se va con Dios Me despido, ya me voy de este mundo, hoy los ángeles me esperan en el cielo Dense abrazos ahora que están vivos Que tan solo se quedan los recuerdos No se quedan los recuerdos